Asambleísta Gutiérrez tiene la palabra, para el punto de información. Gracias, señor Presidente. Solamente es para informarle a usted y a todos los compañeros asambleístas y al Ecuador entero, como lo manifestamos en la última sesión que usted nos convocó, que aquí están las firmas de los 18 asambleístas de Sociedad Patriótica que respaldamos el acuerdo inicial firmado por los jefes de bloque. Y el pedido, señor Presidente, y como lo he escuchado a varios compañeros que tienen las firmas de sus respectivos bloques, el pedido, señor Presidente, como lo hicimos en la reunión, es que firmemos este acuerdo, ojalá los 124, para de esa manera poder debatir con mayor confianza y poder hacer los mejores aportes para que ojalá la ley de comunicación salga lo mejor posible, ojalá obtener una buena ley de comunicación. Y lo que le quiero solicitar, señor Presidente, es que les permita a los asambleístas, jefes de bloque o coordinadores de bloque que presenten las respectivas firmas o que nos proporcionen unos 10 minutos aquí al Pleno de la Asamblea para ponernos de acuerdo en las firmas. Esto va a ser muy saludable, señor Presidente. Le va a dar confianza al Ecuador, principalmente confianza a los asambleístas para, como digo, con total seguridad poder poner nuestro mejor esfuerzo, nuestra mejor capacidad y que esta ley ojalá sea una buena ley de comunicación. Porque con lo que hemos visto en los últimos días y como le manifestamos a usted, las desconfianzas aumentaron porque escuchamos a asambleístas decir que ni siquiera conocían el acuerdo. Y eso no puede ser. Estamos hablando que es un acuerdo legislativo. Te queda un minuto. Señor Presidente, el pedido es de que nos dé unos 10 minutos al Pleno de la Asamblea para poder conversar los coordinadores y todos los asambleístas a ver quiénes están realmente de acuerdo para no volver a escuchar lo cierto que no, que haya compañeros que no conocen cuál es el acuerdo legislativo. Ese es el pedido, señor Presidente. Gracias. 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 Gracias.